Flamenquita Flamenquita Toca las palmas y es bonita Parece santa y es diablita Ella te baila la muchachita Está tan rica que me como esa hoquita Ay papi no me vengas como delincuente No me bajes el party por mucho bien Te estoy representando a todas las mujeres Así que rapidito dime entonces ella que quiere Te dijeron que me vieron sola sola No quiere novio me llamar la abusadora Calentito te trae a controlar Por esa baby te enamoras Acuérdate que me dijiste Esa noche la que tu me viste Bueno que me comiste Y pa la casa que te fuiste Flamenquita Flamenquita Toca las palmas y es bonita Parece santa y es diablita Ella te baila la muchachita Está tan rica que me como esa hoquita No quiero tacones pa tener altura Tengo suertecito en la cintura Me señalo sola con mi don Canto flamenco y bailo raguitón Te dijeron que me vieron sola sola No quiere novio me llamar la abusadora Calentito te trae a controlar Por esa baby te enamoras Acuérdate que me dijiste Esa noche la que tu me viste Bueno que me comiste Y pa la casa que te fuiste Flamenquita You love my sex papi Flamenquita You love my sex contra la pared Flamenquita You love my sex papi Flamenquita I love your sex contra la pared Tú no te motives No me vuelves loca Yo sé que tú quieres A cogerle meses Chocarme despacio Quitarme la ropa Es que soy fácil Pero te equivocas Y pa ti soy mucha mujer Y no voy a caer No voy a caer Te dijeron que me vieron sola sola No quiere novio me llamar la abusadora Calentito te trae a controlar Por esa baby te enamoras Acuérdate que me dijiste Esa noche la que tu me viste Bueno que me camiste Y pa la casa que te fuiste Flamenquita You love my sex papi Me quita You love my sex contra la pared Me quita Me love my sex papi Me quita Me love my sex contra la pared Y yo Mario Dímelo así Housey Music El que manda Ricky Campoy A MQS La niña dice El tiempo es cabrón Pero tiene su recompensa Flamenquita Sí Antes muerta que sencilla Flamenquita M.I. María Isabel María Isabel Amén